Dedico mis versaciones a los que están criticando que estoy un mes trabajando y once de vacaciones pero vayan mis razones ya que no es ningún secreto es que yo soy un sujeto que me quiero conservar pues no voy a trabajar, los ricos ya están completos pues no voy a trabajar, los ricos ya están completos Cuando hace frihuay donkea no tengo que trabajar si me puedo conformar con lo que me da el huelpea yo me siento en una chea y cuando me siento seco una botella me meto para sentirme con cruento pues no hay que tener empeño, los ricos ya están completos pues no hay que tener empeño, los ricos ya están completos El día dieciséis no espero y vuelo como un avión doy un vistazo al buzón a ver si llegó Wilfredo Igualmente el día primero me las paso muy inquieto mirando por cualquier hueco a ver si el cartero llega porque de acuerdo a mi escuela los ricos ya están completos porque de acuerdo a mi escuela los ricos ya están completos varias veces fui al trabajo quizás por obligaciones y ahora con los cupones entonces no doy un tajo yo con trabajar no encajo ni cuando estoy en aprieto a mi mismo me prometo que tengo que trabajar pero vuelvo a recordar los ricos ya están completos pero vuelvo a recordar los ricos ya están completos